Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gato y hoy vamos a estar jugando Marvel's Spider-Man. Aquí la 2 reportando... Naya Snipers. Si recuerdan en la sesión anterior íbamos a quedar a investigar este escondite de Fisk y nos íbamos a encontrar con un... Ay, no me salió el remate. Nos íbamos a encontrar con un policía que iba a enviar Yuri para ayudarnos. Así que probablemente vamos a estar juntándonos con algún amiguito dentro de poco. Ok, otro menos. Ya me vieron. El problema es que hay francotiradores. Cuando hay francotiradores no puedes hacer... ¿Ves? Pasa eso. Esas líneas rojas son de los francotiradores. De dos tiros me matan. Entonces no me puedo quedar quieto. Ya me dieron uno. Lo estoy curando. Uh, ahí me metieron dos juntos y quedé regalado. Si no me curaba ya estaría muerto. Voy a tener que... A ver si tengo poder del traje. Sí, ahí está. Con el poder del traje me recarga la concentración rápido y de esa forma puedo... Uy, me puedo curar más rápido. No, voy a tener que esconderme. Voy a tener que esconderme hasta que... Hasta que dejen de verme. O sea, hasta que dejen de saber dónde estoy y empezar a matarlos con sigilo porque no... A ver si me lo puedo cargar. Pero es que no, me están haciendo pelota. Ay, le re tiro encima. Qué buen escape. No me digan que no. Mira por abajo el muelle. Ataca, acá. Acá me coquitito. Hasta que no me vean más. Y ahí los empiezo a matar con sigilo. Listo. Ahora de a poquito. Acá hay uno. Ay, no me lo agarra. Porque estoy muy lejos me parece. Ah, o puede ser porque no me senté en la cornisa. A ver cómo te sentabas en la... O más fácil lo que haga. Listo. Este está seguro. Venga, con papá. Uno menos. Uy, qué cabezazo. Jajaja. Que alguien revise. Entera, lo estoy revisando. Ahí. A ver este. Era este. El problema de la patada esa es que te deja regalado ahí abajo. Entonces otro te ve así nomás. Estás tiradas en el campo. No estás más en lo alto. Estar en lo alto te ayuda a que no te vean. Y lo otro es que están en alerta porque ya me vieron una vez. Pero... Cabezazo. Que guascazos que se meten. Uy, aquel. A ver... Ahí. Ahora puedo ir al poste. Están muy lejos para... De agarrarlos. Ah, pero ahí viene. No. No, no viene nada. De acá. Listo. Ah. Tremendo bug eso. Atravesó la cubierta del barco. Igual que me parece que en los remates también lo agarró y le hizo meterse un cabezazo contra el aire. El primero que hice hoy. A ver... No lo puedo agarrar. Claro, no. Me parece que hay que estar agachadito en la cornisa. Si no lo haces así, no los agarras. ¿Cuántos me quedan? En el mapa veo tres. En el tema están todos juntos. Entonces... Ah, acá hay uno solito. Era engañoso el mapa. A ver... ¿Lo cuelgo acá? Sí. Te cuelgo acá. No, pues te comeré más tarde. A ver quién falta. A ver quién falta. Se pone el radar. Hay uno acá abajo. Bueno, o sea, obviamente están todos. Ahí están todos. Ese está muy en guardia. Ah, lo está viendo el otro. Bueno. Qué malo. Ahí está. Ahí viene uno. Pero se están viendo entre ellos. Así que... Bueno, están los tres ahí. Ese me lo traigo. Listo. Chao, regalado. Te regalaste, hermano. Y ahora me quedan dos. Ahí viene uno. Y... Me quedo uno solito que lo puedo matar directamente con la patada que es más fácil. Metiste la pata al venir de aquí. Está solo el chabón. Listo. Y ahora con... Esa. Tercero. Ahí viene la policía. Ah, ahí está nuestro amigo. Nuestro amigo policía llegó. A ver. A ver quién es. ¿Sabes que no podemos tener justicieros entrando a estos sitios de forma ilegal? Sí, lo sé. Por eso traje una orden. ¿Qué dices si hacemos una inspección completamente legal? Me gusta como suena eso. ¿Cómo te llamas? Oficial Davis. Dime, Jeff. ¿Y tú eres? Ah... Es una broma. Mi hijo te admira mucho. Y... ¿Esa orden cubre derribar puertas? No, sin un montón de papelero extra. Muy bien. Hallaré otra entrada. Qué grande, Jeff. Un lugar así de feo debería tener un agujero en la pared o una ventana rota. Mira ahí atrás. Tenía, pero no soy. Spiderman. Acá tenemos por donde entrar. Es como si estuviera en una película de terror. ¿Hola? ¿Hay algún pescador vengativo con un gancho por ahí? Veamos. ¿Dónde está esa puerta? Jeff, ¿estás ahí? Hago lo que puedo para evitar los chistes de Tok Tok. Gracias. ¿Ves la conexión que alimenta la puerta? Ahí. Sí, lo tengo. Si la sobrecargamos, la puerta se abrirá. Me agrada la idea, pero no tengo nada con suficiente corriente. Prueba así. Pistola paralizante, muy listo. Es justo lo que necesitaba para la mejora que tenía en mente. ¿Una mejora? A ver. Ahora puedes crear la telaraña eléctrica con la pistola paralizante. Mantén presionado A para crear la telaraña eléctrica. Telaraña eléctrica desbloqueada. Bien. A ver qué onda. Ahí la elegimos. No, qué bien. Me gusta la telaraña eléctrica. Qué bien. Un inventor, ¿eh? Recuerdas a mi hijo. Desmontó la tele cuando tenía cinco años. Ahora desbloquea los trabajos de sus amigos. Podría enseñar algunas cosas. Muy bien. En los cómics él... Vaya decepción, ¿no? A primera vista. Veamos de cerca. ¿Buscas algo en concreto? Este patio lleva aquí mucho tiempo. Solía ser de contrabandistas. Entiendo. Les encantan sus habitaciones ocultas. Revísalo. ¿No suena hueco? A ver. Un panel oculto. Como el de la puerta. Los conductos llevan atrás. Busca otra caja de conexión. A ver si mis lentes pueden captar los conductos. Este policía sale en la película Into the Spider-Verse. En el multiverso. Es el papá de Miles Morales. Del otro Spider-Man que sale. Y en los cómics también sale. No. No es la caja correcta. Uh. Es otra caja. Por eso cuando hablaron del hijo que hizo mi hijo es un gran fan. Y todos están hablando de Miles. De Miles Morales. Ok. Ahí se abrió. Gracias. No podría haberlo hecho solo. Pues dudo que lo hubiera encontrado sin ti. Se armó un equipo. Se tiran flores los dos. Hmm. Y tenemos nada. Si hay un cuarto secreto, puede haber más. ¿Hay algo raro en el suelo? Ajá. Podrán esconder las puertas, pero no las marcas que dejan. Mantente alerta por si ves más. Ok. Ahora que sé que busco marcas de... Bingo. Marcas sin puerta. Por lo menos no veo ninguna. Genial. Allá voy. ¿Cómo va a llegar hasta acá? Ah, claro. No te muevas. Te subo. Allá hay un elevador. Que... Lo podemos traer así. Segundo piso. Máquinas oxidadas y ratas por montones. Cuidado. Puente dañado. Yo me encargo. ¿Va a saltar? Ah, mira lo que crack. Dice, policía tiene que estar bien físicamente. Bien, con buen aterrizaje y todo. Todos comemos rasquillas. Buen punto. Otra puerta secreta. La forzaré. Dime si encuentras la caja de conexión. Sí, lo tengo. Hay una. ¿Se abrió? No. Debe ser conectada a otra caja. Hay un ventilador en el medio. ¡Ja! ¡Tengo una! ¡Excelente! Joder. Vamos. Ahí está abriendo. No sé por qué tengo la sensación de que nos va a salir un quilombo de gente adentro. Nada. Comienzo a pensar que Fisk solo se está burlando de mí. Mira los muros. Aquí guardaban armas. Y no salían por la puerta principal. Seguro hay un pasadizo por ahí. Revisa el muro. Podría controlar el acceso a otra área. Los hombres de Fisk hablaban de una bóveda. ¿Estaremos cerca? Claro. Parece un circuito doble. Busca otra caja de conexión. ¿Listo? ¡Libre! ¡Listo! ¡Libre! Correcto, Jeff. Una trampilla. Estupendo. ¿Me puedes ayudar? Esto pesa. Ok. Uno. Dos. Tres. Bueno. Tremendo. Túnel había abajo. Tres. 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 Mábalos. Tres. Pero todos los... Tres... Tres. Bueno, definitivamente no era el metro No, sonaba como explosivos Eso suena a Demons ¡La bóveda! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Rayos! ¡Los Demons ya se fueron! ¿Cómo nos ganaron? Debe haber una puerta trasera Ve si la encuentras Este lugar es toda una armería ¿O lo era? ¡Allí! ¡Volaron los cerrojos para entrar! ¡Shh! ¡Demons! ¡Quédate! ¡Claro que no! ¡Necesitas para detenerlos! No quiero que se nos muera el policía Por favor Ok, se armó Se armó, se armó ¡Alto! ¡Deténgan los camiones! ¡Estando aparento! ¡Caldión, Javens! ¡Cúbrete! Ok, se armó ¡Qué grande! Está ayudando con la pistola Está ayudando con la pistola El policía con la Taser ¡Aléjate! ¡Ay no! Son muchos ¡Oye Jeff! ¡Podríamos usar tus trucos ahora! ¡Lo tengo! ¡Recargando! ¡Ahora solo presumes! ¡Lo dice el jefe! ¡Jajaja! ¡Me encanta! ¡Me encanta la mecánica que se ha armado entre los dos! ¡La química que tienen los dos personajes! ¡Lo aturdiré! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo te cubro! ¡Gracias! ¡Lo necesitaba! ¡Adéjate! ¡Lo aturdiré! ¡Justo en el momento! ¡Me consiguieron a balazo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ves! ¡También tengo amigos! ¡Jejeje! ¡Ay Dios! ¡Odio! ¡Odio los de... los del... ...esa guadaña que llevan! ¡Esto! Porque te hacen ese movimiento cuando les tiras el... ...el golpe desde lejos ¡Lo aturdiré! Te hacen ese giro Y siempre me agarran con la guardia baja ¡Uy! ¡Olé! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! ¡Genial! Lo aturdió al... ...al del arma al que me estaba disparando de lejos ¡Un crack! ¡Un crack! ¡Un crack mi amigo el policía! Me parece que este vídeo se va a llamar mi amigo el policía ¡Uy! ¡Oso! ¡Qué grande! ¡Detrás de ti! ¡Lo aturdiré! ¡Ay! ¡No estoy con mucha salud como para permitirme que me peguen! ¡No, no, no, no! ¡Uy no! ¡Estoy muy bajo de salud! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! ¡Ay Dios! ¡El traje! ¡Listo! Estoy usando el poder de traje para cubrirme rápido ¡Son mucho! Tengo que matar primero a los... ...a estos... ...a los que tienen arma porque no... ...son tantos los que te pegan de cerca ...que estás lidiando con ellos y de lejos te disparan y te pegan ¡Aléjate! ¡¿Cómo vamos?! ¡Un poco de humo! ¡Toma! ¡Uy Dios esto! ¡Otro menos! Ahora este... ...creo que es el último A ver... ¡Listo! ¡Aléjate! ¡Lo aturdé! ¡Uy! Se está... ...se está escapando con el camión ¡Qué grande! ¡Se la revanca el policía! ¿Estás bien? ¡Ve! ¡Yo te alcanzo! Ok, hay que perseguir el camión ¡Si pierdo dos camiones con matones en un día! ¡Es hora de colgar la toalla! ¡Uy! No se andan con chiquitas Andan con misiles estos muchachos ¡Uy mamita! Ya casi ¡Spiderman! ¡Soy unos demons en el patio! ¡Estoy atrapado! ¿Cómo estás? No mucho mejor Estos tipos matarán a alguien si no puedo detenerlos ¡Hago lo que puedo! ¡Pero también no puedo ayudarte! ¡Cuídate Jeff! ¡No hagas locuras! ¡Vos no sos Spiderman hermano! ¡Cuídate! Y deja que yo me enc... ¡Uy! Deja que yo me encargue Casi atajo un misil con la boca ¡Olé! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡No lo puedo alcanzar! ¡Por Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí ganamos velocidad! ¡Más velocidad! ¡Si sigue así dispararán a la gente! ¡Debo acercarme! ¡Ahí está! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Ahí está! ¡Vos te bajás acá! ¡Listo! Y ahora te toca a vos ¡Saludos a tu mamá! Y... ¡Nos falta solo este muchacho! ¡Listo! ¡Desarmado! ¡No! ¡Uy! ¡Qué peligro! ¡No, no, 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 no! Esto es un camión Generalmente tienen combustible Están camiones ¡Ay! Debe explotar todo Aparte que había una persona en el... En el habitáculo ¡Genial! ¡La línea 3 decide pasar el tiempo! ¡No, tira, 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 tira! ¡Uy mamá! Lo sacó Justo Justo ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Nooo! ¡Era Jeff! Bueno está vivo por lo menos Pero atajo un camión con la cara Un crack ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no! ¿Le dieron? ¿Le dieron? No, está bien. ¡Qué grande nuestro amigo el policía! ¡Qué genio! Identificamos al oficial como Jefferson Davis. Nos informaron que tiene heridas leves y se espera que se recupere pronto. Perdón, señorita, ¿debería estar aquí? Más que tú, sí. Después de la casa de subastas, me asignaron los mejores casos. Ahora puedo concentrarme en historias reales como esta. Y los demons. ¿Sabes que entre más te acercas, más te ven como un objetivo? Mientras más me acerco, nuestras posibilidades mejoran. ¿Nuestras? Oficial Davis, soy Mary Jane Watson, del Daily View Wall. Sin comentarios. No lo culpo. Pero estos tipos contarán su historia con o sin usted. Y les encantan las controversias. ¿Y qué buscas? No tengo. Solo quiero escuchar. Muy bien. Suba. Qué bien. Es un buen policía. Es buena. Y bueno. Chicos, hoy por esta sesión vamos a llegar hasta acá. La verdad que... Vaya, estoy agotado. Es hora de ir a casa. La verdad que me encantó tener un amigo policía. Tener un compañero ahí de pelea. Es un cambio genial en la jugabilidad. Y nada, como siempre, muchas gracias por acompañarme. Espero que les esté gustando hasta ahora. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que los notifique cuando subamos las próximas partes. Como siempre les digo, voy a subir la serie entera. Y también voy a estar subiendo Minds Morales, que es la continuación de este juego. Así que desde ya, muchas gracias y nos vemos pronto. Chau. Chau. Chau.